Cuando por fin estábamos pensando que íbamos a tener un momento de tranquilidad y serenidad por parte de los conflictos de Frida Sofía, esta muchacha llega y nos sorprende a todos. Ahora, en esta ocasión, Frida Sofía arremetió en contra de María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca. Esto tras haberse su reconciliación con Cristian Estrada. En serio, no te puedes perder de este video. Además, por si esto no fuera suficiente, Frida Sofía exhibió un audio en el cual se escucha a Magda Rodríguez hablar pestes acerca de Cristian Estrada. Ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de que Ferca y Cristian Estrada terminaran su relación, debido principalmente a las acusaciones que hicieron en contra de este último, al parecer ellos decidieron darse una segunda oportunidad. La verdad es que Ferca y Cristian sorprendieron a todos al anunciar su reconciliación. Sin embargo, la noticia también le llegó a oídos de Frida Sofía, quien obviamente no dudó en mandarles un mensaje, advirtiéndole a la mamá leona. La hija de Alejandra Guzmán comentó una de las fotografías de Ferca, cuestionándola por haber regresado con este modelo, el cual Frida ha mencionado en varias ocasiones que simplemente es un vividor. En una fotografía que no tenía nada que ver con Cristian Estrada, ya que únicamente aparece a Ferca, Frida Sofía escribió No obstante, y como era de esperarse, a Ferca no le agradó para nada este comentario. Y a través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de ella, en la cual escribió una tremenda indirecta para la joven de 28 años. En esta imagen donde Ferca sale bastante bien, podemos leer que puso en la imagen, Cuando tengas el valor de decirme las cosas en la cara, es ahí donde serás mi enemiga oficial, mientras solo eres mi fan. Y por si todavía quedaba alguna que otra duda de que estos mensajes eran exactamente para Ferca, La nieta de Silvia Pinal posteó un último mensaje, en donde hizo referencia al equipo Los Leones, equipo del cual Ferca es parte en Guerreros. En este mensaje Frida escribió No ofendas a los leones, cuando está más claro que el agua, lo gata que eres. Hace poco, en un juego en el cual participaban Cristian Estrada y El Potro, ambos concursantes de Guerreros 2020, El Potro se quiso meter al asunto y le preguntó a Cristian, Cuando había sido la última vez que él habló con Frida Sofía, y Cristian Estrada mencionó Definitivamente cuando a Frida Sofía le agarra la racha de arremeter en contra de todo el mundo, literalmente no hay nadie quien se salve. Ahora Frida Sofía publicó un audio, no solo en contra de Cristian Estrada ni Ferca, sino también de Magda Rodríguez. Hay que recordar que además de producir el programa Hoy y Laura sin censura, Magda está al frente de la producción de Guerreros 2020, Programa de competencias físicas en el cual están participando Cristian Estrada y Ferca. En este audio podemos escuchar como Magda menciona, En el resto del audio se escucha como Magda Rodríguez, explica que fue Estrada quien le dejó su número de teléfono, Para supuestamente comunicarse con él, algo que asegura no hizo. Además de decir que después este modelo buscó al programa Ventaneando, ya que únicamente estaba buscando fama. Frida no especificó de cuándo fue este mensaje, pero sí acompañó la publicación, Con un polémico mensaje en contra de Magda Rodríguez, aguas con que le hagas algo a Frida Sofía porque en serio no te la acabas. Recuerda que en estos casos lo que más me interesa saber a mí es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de que Frida Sofía se está metiendo en la relación de Cristian Estrada y Ferca? ¿Por qué crees que lo esté haciendo? ¿Crees que Frida Sofía todavía no supera a Cristian Estrada? ¿O lo que quiere es tener titulares a través de medios de comunicación? Recuerda que todos los días estamos subiendo contenido completamente diferente y para que no te pierdas nada de esto, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además, puedes seguirnos a través de nuestra página en Facebook. En todas partes nos vas a encontrar como Famosos de Cerca. Espero que estés teniendo un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.